Aún quedan grandes verdades por contar, si tuviéramos tanto el valor de declararlas como la voluntad de aceptarlas, la ciencia oficial actual no va en la misma dirección que la Tierra plana. Se podría suponer que a lo largo de los años se ha ido gestando una especie de enorme asociación secreta, concebida con el objetivo de cubrir la evidencia que muestra cuál es la forma real de la Tierra. Probablemente sólo un puñado de hombres influyentes, dotados de cierto carisma personal, hayan sido suficientes para construir un marco científico que ya no puede ser cuestionado. La libertad científica hoy en día sigue siendo una ilusión. Los científicos deben permanecer dentro de los límites de las reglas establecidas, y sólo los valientes se atreven a desafiar ese mandato implícito. Hoy en día, a pesar de los grandes avances de la tecnología, los hombres de ciencia a menudo siguen estancados en viejos conceptos teóricos. Debido a la debilidad inherente de la razón humana, los fundamentos científicos no se han probado sólidamente. La ciencia sólo puede proporcionar indicios, pero no puede dar una prueba absoluta de sus principios. Algo se puede deducir de la observación, pero, dado que las observaciones empíricas nunca son concluyentes, nunca podemos estar seguros de conocer la verdad o no. Todo esto puede llevar a una pregunta abierta. Es razonable basar nuestras creencias en patrones inciertos para buscar la verdad. Una cosa de la que estoy seguro, es que cuando los modelos ya no son fiables, es el momento de cambiarlos. 10. Las verdaderas medidas de la Tierra. Bertrand Russell proporciona una descripción sangrienta de un pavo que, en una granja estadounidense, decide dar forma a su visión de un mundo con bases científicas. El pavo descubrió que, en su primera mañana en la granja de pavos, fue alimentado a las 9 am. El buen pavo inductivista no saca conclusiones de inmediato, pero, hasta recopilar una gran cantidad de observaciones de que le dieron de comer a las 9, y realizó estas observaciones en una amplia gama de circunstancias, cada día agregaba otra instancia de observación a su lista. Al final quedó satisfecho de haber recopilado una serie de observaciones para deducir inductivamente que siempre me alimentan a las 9 de la mañana. Sin embargo, la mañana de Nochebuena no le dieron de comer, sino que le cortaron la garganta. No obstante, como dice Jamie Hale, el conocimiento científico es provisional, y la naturaleza provisional de la ciencia es uno de sus puntos fuertes. Está en la naturaleza de la ciencia, que nosotros, la gente común, y los hombres de ciencia, busquemos la verdad en lo desconocido, que es tan vasta y compleja, que nuestras predicciones siempre estarán determinadas por nuestra ignorancia del futuro. A menudo se asume que la ciencia pueda revelar la verdad, pero parece incapaz de alcanzarla. La verdad es uno de los temas centrales, tanto en ciencia como en filosofía. Pero, sorprendentemente, incluso si la ciencia pudiera conducirnos a la verdad, no tendríamos forma de saber que en realidad es la verdad. ¿Por qué no? Porque la ciencia no puede proporcionar una prueba definitiva de sus principios. La ciencia solo proporciona indicios. A veces, la evidencia de una teoría científica puede parecer muy sólida. Pero, incluso en este caso, no podemos decir si las observaciones y o experimentos futuros confirmarán o contradecirán la teoría. Sí, podemos leer tantas veces que esto o aquello ha sido científicamente probado. Muchas personas parecen estar dispuestas a admitir que los detalles de la ciencia siguen sin ser probados, pero insisten en que se han probado los fundamentos. Por ejemplo, en la biología tradicional, el darwinismo proporciona su marco conceptual central y muchos. Introducción 11 Piensan que ha sido probado, a pesar de que la evolución sigue siendo una simple teoría. La historia de la ciencia proporciona muchos ejemplos de revoluciones científicas en las que una teoría bien establecida tuvo que ser modificada o reemplazada por otra, en vista de nuevos hechos que no podían ser aceptados por la teoría consolidada. La física newtoniana es un ejemplo de esto. Ptolomeo contra Galileo, nuevamente contra la hipótesis de la Tierra plana. La ciencia permite a los científicos explicar y predecir. En otras palabras, tiene poder explicativo y predictivo. Sin embargo, aún queda mucha incertidumbre. Y otros han señalado que la incertidumbre caracteriza el conocimiento científico en general, y también se podría agregar el conocimiento no científico, y la vida cotidiana. En la Edad Media, la gente creía que la Tierra era plana, por lo que al menos tenían la evidencia de sus sentidos. Creemos que es redonda. No porque el 1% de nosotros pudiera proporcionar razones físicas para una creencia tan pintoresca, sino porque la ciencia moderna nos ha convencido de que nada obvio es verdad, y que todo lo mágico, improbable, extraordinario, gigantesco, microscópico, desalmado o indignante es científico. De cualquier manera, no debe tomarse como presuposición de que la Tierra es plana, o que todas o algunas de nuestras increíbles credulidades son engaños o imposturas. Otro ejemplo histórico del fracaso de la inducción en ingeniería, es el desafortunado caso del desastre del Challenger. Cuando el Challenger se desintegró 73 segundos, después de partir en la mañana del 28 de enero de 1986, representó uno de los eventos más impactantes en la historia de los vuelos espaciales estadounidenses. Se llamó de inmediato a una comisión presidencial para investigar qué había salido mal, pero con la enorme complejidad de la nave espacial, y tantos intereses involucrados en la investigación. Descubrir la verdad, presentaba un desafío casi imposible. El apéndice de Richard Feynman a un informe sobre el evento, lo lee como una condena completa de las inferencias inductivas en ingeniería. El argumento de que el mismo riesgo había pasado antes sin fallas, a menudo se acepta como un argumento a favor de la 12 Las verdaderas medidas de la Tierra Seguridad de aceptarlo nuevamente Existen numerosas referencias a vuelos que ya habían pasado. La aceptación y el éxito de estos vuelos, se toma como prueba de seguridad. Hecho de que este peligro no haya llevado a una catástrofe antes, no es garantía de que no lo hará la próxima vez, a menos que se comprenda completamente. Las hipótesis ad hoc generalmente se introducen para rescatar teorías, paradigmas o visiones del mundo de la evidencia contradictoria. En otras palabras, para explicar la contradicción. Parece que casi cualquier teoría, paradigma o cosmovisión, se puede defender mediante hipótesis ad hoc. Sin embargo, a medida que se acumulan más y más contradicciones, el status quo puede eventualmente abandonarse. Pero, esto podría requerir mucho tiempo, e incluso podría suceder después de la muerte de sus defensores. La teoría de la relatividad, es un cúmulo de errores e ideas engañosas, que se oponen violentamente a las enseñanzas de los grandes hombres de ciencia del pasado, e incluso, al sentido común. La teoría envuelve todos estos errores, y los viste con un magnífico traje matemático que fascina, deslumbra, y hace que las personas no vean los errores subyacentes. La teoría es como un mendigo vestido de púrpura, que la gente ignorante toma por rey. Sus exponentes son hombres muy brillantes, pero son más metafísicos que científicos. Una de las proposiciones relativas a la relatividad, ha sido probada. El famoso historiador de la ciencia, Karl Popper, describió el estado del conocimiento de esta manera, Nuestro conocimiento solo puede ser limitado, mientras que nuestra ignorancia debe ser necesariamente infinita. Las observaciones experimentales, según Popper, nunca son concluyentes, ya que no podemos llegar a la experiencia de lo universal. La universalidad es un agregado a priori que basamos en la realidad. Un concepto que no se basa primero en la experiencia, sino que se origina en nuestras facultades intelectuales humanas. La verdad en la ciencia no siempre está determinada por hechos observados, ya que hay hechos que no pueden ser detectados por los sentidos humanos, sino solo por la lógica y el razonamiento. Nuestros sentidos deben realizar una función biológica que no es simplemente Introducción 13. Proporcionar sensaciones, sino también transmitir conocimiento. No podríamos hacer esto solo con las sensaciones. Las observaciones no son el quid, pero las expectativas sí lo son. Por lo tanto, nuestras expectativas son, biológicamente, importantes. En general, por supuesto, nos gustaría confiar en métodos empíricos, pero esta no siempre es una estrategia viable. No obstante, decimos que un enunciado es verdadero cuando se refleja en los hechos, y las cosas se presentan como la oración las presentó. Uno de los logros más importantes de la lógica moderna, ha sido la recuperación de este concepto absoluto de verdad. Su completa rehabilitación parece ser uno de los logros filosóficos más importantes del siglo XX. Alfred Tarski, lógico y matemático estadounidense de origen polaco y judío, es famoso por sus investigaciones sobre el concepto de verdad en los lenguajes formales. Su teoría de la correspondencia está volviendo a la conocida definición de verdad de Aristóteles, el decir de lo que es que no es, o de lo que no es que es, es falso. Mientras que el decir lo que es que es, o de lo que no es que no es, es verdadero. En Platón, sin embargo, se encuentran formulaciones prácticamente idénticas. Comúnmente, la verdad se ve como la correspondencia del lenguaje, o el pensamiento con una realidad independiente, que a veces se denomina teoría de la correspondencia de la verdad. Desafortunadamente, una comprensión clara de la verdad detrás de la ciencia se limita a ciertas áreas y fenómenos. Popper compara el logro de la verdad científica objetiva con un pico de montaña que siempre está rodeado de nubes. Un hombre que la sube puede tener dificultades para llegar a la cima, y puede que no sea plenamente consciente de que ha alcanzado la cima, ya que no puede distinguir entre las nubes, cuál es la beta principal y cuál la secundaria. Necesitamos hacer una clara distinción entre verdad y certeza. Normalmente, todos deseamos conocer la verdad y a veces lo logramos, incluso si rara vez o incluso nunca sucede. Podemos estar completamente seguros de que la captamos. Como dice Popper, la certeza no es el objetivo principal de la ciencia, pero la verdad sí lo es. Por el contrario, la mayoría de la gente está convencida de que la... 14. Las verdaderas medidas de la Tierra. La verdad es siempre relativa, y que la ciencia no saca conclusiones sobre explicaciones sobrenaturales. Dios existe. Intervienen los asuntos humanos, piensan que la ciencia no puede responder a estas preguntas. Para muchos, la gran mayoría, estas preguntas son cuestiones de fe y espiritualidad personal. Entonces, me gustaría preguntar, estas preguntas, realmente están fuera del alcance del conocimiento. Pablo escribió a los romanos que las cualidades invisibles de Dios son evidentes en toda la creación. Jesús dijo que todas las escrituras son confiables. Entonces, considerando la incertidumbre de cada verdad humana, por esta razón fundamental, miramos dentro de la Biblia en busca de una descripción precisa de la Tierra. Su forma y sus medidas. Un Karl Popper, y un gran número de personas normales, o de alto nivel, no existen mejores o peores fuentes de conocimiento que otras. No importa de dónde venga una idea, lo que importa es cómo se enfrenta, cómo se intenta exponer sus defectos. Pero naturalmente, y no sólo desde mi punto de vista, la Biblia es la mejor de todas las fuentes. Como dice Agustín, Dios es el autor del libro de la naturaleza, y del libro de las escrituras, y éstos están perfectamente emparejados. La intuición, la imaginación, el conocimiento a priori, están a menudo, en el origen de nuevas teorías científicas. En ciencia, la simple observación no es suficiente, pero primero se debe saber cuál es el objetivo, el resultado final que se desea encontrar. Significa que necesita suposiciones para comenzar. Como dice Popper, las expectativas son lo primero, las observaciones después. El conocimiento humano es conjetural, y la observación nunca es neutral, sino que se confunde con la teoría, por lo que a veces es difícil establecer una distinción clara entre hechos y opiniones. Incluso cuando la observación procede empíricamente, la mente humana es inducida inconscientemente a superponer sus esquemas intelectuales y categorizaciones con la realidad observada. Nunca se comprenden los hechos sino sólo las opiniones, y como consecuencia. Introducción 15 Directa, La naturaleza de la ciencia es siempre falible y conjetural. Desde este punto de vista, la base empírica de las ciencias objetivas nunca es absoluta. A pesar de su rica y centenaria experiencia, la ciencia es incapaz de dar respuestas claras y completas a preguntas fundamentales. En su bestseller El Cisne Negro, el escritor Nassim Nicholas Taleb señala que antes del descubrimiento de Australia, la gente del Viejo Mundo estaba convencida de que todos los cisnes eran blancos. Una creencia inexpugnable que parecía completamente confirmada por la evidencia empírica. El avistamiento del primer Cisne Negro puede haber sido una sorpresa interesante para algunos ornitólogos, pero no es aquí donde reside el significado de la historia. Esto ilustra una grave limitación para nuestro aprendizaje, a partir de observaciones o experiencias, y de la fragilidad de nuestro conocimiento. Una sola observación puede invalidar una declaración general, derivada de milenios de avistamientos confirmatorios de millones de cisnes blancos. Todo lo que necesitas es un solo pájaro negro. Teniendo en mente este punto de vista, a menudo encontrarás cisnes negros en tu vida personal y mundana, e incluso estarás ansioso por revertir a Wittgenstein cuando rechaces la afirmación. Habrá un último día de juicio como una afirmación no científica. Cada día es el momento de prepararse para las consecuencias no deseadas. Basta pensar en dos situaciones políticas recientes e impredecibles. La votación del Brexit de 2016 y el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Nos han enseñado algo, una cosa ciertamente, que nadie en el mundo puede predecir el futuro, y que todo ser vivo debe prepararse para lo inesperado. Algunos ejecutivos de la ciencia desean enfatizar solo lo que es esencial para el bienestar de la sociedad. Investigación científica no es manejable en el sentido habitual de la palabra. La comprensión contracorriente de las realidades físicas en las que vivimos puede conducir en última instancia al desarrollo de nuevos conceptos. Sin embargo, nadie quiere comprometerse al exponer un paradigma científico completamente nuevo, y quizás impactante, ir en contra de él, las verdaderas medidas, de la Tierra. Mainstream, o arriesgar la reputación expresando nuevas ideas impactantes. Es obvio que los científicos pueden temer que sus colegas puedan culparlos y acusar sus ideas de no tener una base científica obvia. No quieren correr el riesgo de perder el prestigio dentro de la comunidad científica, de ser descartados en los círculos académicos, de perder el patrocinio otorgado a los investigadores. Todas estas situaciones no favorecen ni benefician el verdadero progreso científico. La brillante imaginación visionaria necesaria para lograr cualquier revolución científica importante parece secarse, solo para dar paso a las pequeñas y ordinarias ideas que surgen en los mercados mundiales todos los días. El único resultado, es que, a estas alturas, la ciencia parece una forma deplorable de religión, con una serie de principios, que no pueden ser cuestionados. Aquí también se origina el miedo al pánico de afirmar un paradigma radicalmente nuevo y el terror de ser llamado tonto, ignorante, y por lo tanto inadecuado para cualquier puesto ejecutivo importante. Para trabajar en un entorno científico se requiere constancia, renuncia, precisión, puntualidad y atención, pero no demasiada independencia. Ni originalidad. Por lo tanto, es evidente, como astutamente observa un filósofo del siglo VI, que la historia debe pasar por varias etapas antes de poder descartar una vieja forma social y finalmente captarla, 16.